Comienzan a prepararse y partieron En la delantera Torrontes por fuera Lo sigue, retobado Disoluto al segundo lugar Y va pasando al tercero Banksy por el centro Cuarto retobado En el quinto lugar por fuera Don Pollo, sexto más abierto a precio Séptimo Golden Candy, el octavo Don Clotario Noveno Dayador, en el último el candidato Pasaron los 800 igualó Torrontes Y al primero, disoluto en el segundo En el tercero cuando están girando la curva Don Pollo, cuarto retobado Quinto Dayador, sexto Golden Candy Séptimo Banksy, el octavo para precio El noveno lugar el candidato Último Don Clotario Entrando a tierra a derecha Torrontes en el primer lugar Segundo disoluto Tercero se ubica retobado Cuarto Dayador por los palos Quinto Don Pollo, sexto por fuera a precio Séptimo lugar Banksy, el octavo para Golden Candy, enfrentan los 200 Torrontes en el primer lugar Segundo disoluto, tercero Para retobado Este es el segundo lugar Torrontes fácil en el primer lugar Y gana Torrontes Segundo retobado Tercero disoluto Cuarto Don Pollo Quinto Dayador, sexto a precio Séptimo Golden Candy, el octavo Banksy Noveno Don Clotario En el último el candidato Noveno Don Clotario Seguido en el primer lugar Gracias.